TORTA PODCAST La verdad es horrenda persona En verdad Como nos pasó el fin de semana Porque le decimos a la otra persona Por ejemplo, si hay alguien que te dice ¿Cómo quedó? ¿Quedó rico? Y tú tienes que decir, sí, qué rico ¿Por qué no hubiera quedado tan rico? Porque a veces la gente lo hace con amor No así con sal Y otras cosas que quedan más ricas Pero con mucho amor Mucho amor, que es lo importante Ah, que me dio risa esa weá, Catalina Pero bueno, cosas que pasan Me he declarado, no O sí, no me acuerdo Lo único que quiero decir es que me acuerdo una vez que se me declararon Porque a mí se me han declarado mucho ¿Reclaración de amor estamos hablando? Y otras cosas también Pero me acuerdo de la primera de amor Con uno de mis mejores amigos del colegio Ah, y un hombre Sí, un hombre Que era mi mejor amigo del colegio como en primero y segundo medio Y ponte que las cosas empezaron como a volver loquitas Y a este loco, yo le gustaba caleta Y me dijo, amiga De hecho, me acuerdo Nos fuimos a sentar a una banca Cerca allá de la calle de la República ¿Cuántos años tenías? Yo creo que él tenía 15 Ah, ya, eras chica igual O 16, sí Ya 15, 16 Estábamos en una banca en República Éramos muy amigos Siempre nos... Él me prestaba los... Bueno, nos prestábamos discos Estábamos mucho en la bola de la música Y me dice Te tengo que decir algo Y yo dije Por favor No me vengáis a decir que te gustó feo Porque qué lata Tener que decir No, caché Porque somos amigos Y le dije ¿Qué? Y me empezó a pensar ¿Qué pasa? No, no lo pensé Ya Por favor No vengas con estas estupideces Basta de estupideces Y me dijo Quiero decirte que Que tengo muchos sentimientos por ti Que te quiero mucho Y yo Ay, como amiga Yo también te quiero mucho amigo No, le funcioné hasta el tiro Sí Es que ¿Por qué creen? Uno era simpática nomás con él Ahora Hay que decir que después Nos dimos unos besitos Es verdad Pero nos dimos dos besos Dos calugazos muy malos Y de ahí nunca más ¿Y fue después de su declaración de amor? Sí, pero unos días después Ah, ya Nos fue como en el momento Sí Entonces ya ¿Y por qué llegaste a darle un beso? ¿La pensaste así como ya? Quizás Porque estaba ahí Porque ¿Cuántas veces uno no ha besado? Porque sin tanta ganas Por caridad Porque soy muy buena Muy buena Tenías toda la razón al inicio en el capítulo Soy muy buena persona Entonces Sí, pues Le dije Ah, ya, pues Me gusta y no sé qué Y de hecho te quiero dedicar una canción Y yo dije Ya, pues, ¿cuál? Y me dedico Perfect de Smashing Pankings ¿Ya? ¿Me escuchás? No Ay, es bacán Esa canción es muy linda A ver cómo es Na, 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 na All friends Na, 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 na Es que todavía Hasta el día de hoy No me la sé de en inglés Na, 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 na Pico ¿Ya? Y le dije Ah, qué linda canción Pero ya me la dedicaron Y era verdad Sí Y hueona Hasta el día de hoy Que a veces no he encontrado Me dice ¿Te acordás cuando te di una canción Y me la mandaste por el hoy? Y me mandaste de vuelta hueona Y el hijo del pico Y la ve Y yo decía Pero que cómo iba ¿Y quién te la había dedicado? Otro amigo que también estaba enamorado a mí Me parece que esa canción Estaba en todo semo Ay, sí Es que cuando era chica No sé La gente es rara Y un amigo que tampoco me gustaba Ya me había dicho que esa canción Como que le recordaba yo Y quería que fuera nuestra canción De amistad Y la hueá Porque con ese loco Nunca pasó nada Y fue como Ya, bacán, pues sí Y después viene este otro hueón Y me dice eso Y le digo ¿Sabes qué? Yo te quiero tanto Es que también, ¿viste? A eso iba con respecto A ser muy, muy franca ¿Ya? Porque yo podría haber quedado acá Y haber dicho Muchas gracias, amigo Esa canción desde ahora En adelante me va a recordar a ti Y a otra persona más Que ya me la dedicó antes Pero bueno, es otro asunto mío Y no haberle dicho nada ¿Cachai? Pero le dije Pero era mejor decirle igual En ese sentido Yo sentía que sí, po Que era mejor decirle Porque si no se va a hacer ilusiones Y decirle así como Esa ya me la dedicaron Y uno se quiere y me dedica Y otro le dije Y mucho ¿Y te dedico a otro? No Y muchos años después Me venía, güey Y siempre me voy a ir Y me decía ¿Te acordabas cuando te hice esa cuestión? Y le dije ¿Pero es que qué querías? ¿Que te dijera que sí? ¿Y qué filo? ¿Y qué... Y no acordarme de ti? ¿Esa dedicatoria quedaba así como en el aire? Y me dijo Sí, po Eso mismo quería Chicos Por último dime que da lo mismo Y fue como puta, ¿viste? Por eso soy tan buena Tan buena Por eso viento Porque finalmente la gente no está preparada Para la verdad Y prefieres mentir Mentiritas buenas, sí, po Mmm, qué rico te quedó No me des más gracias No tengo hambre, gracias No, no tengo hambre Pero quedó muy rico Es que se acuerda del momento Ay, la hueá buena Yo te voy a ir a salir del paso Diciendo otra mentira Diciendo otra mentira más encima Y yo así No, pero ¿y tú? A mí una vez Pero más chica Yo creo que Sexto básico Se me declaró un niño Ya Y yo lo miré Y le tiré el pelo ¿Verdad? Sí ¿Pero cómo, Pamela? Porque estaban como todos diciéndose En el curso Que les gustaba gente ¿Por qué se hacían eso? Se puso de moda Sí, no sé Como que a todos les gustaba a alguien Y filo Y yo no A mí no gustaba a nadie Ajá Y se me acerca este hueón Y me dice Pame, te tengo que decir algo Y la hueá Y yo ¿Qué? Y me dice No, es que hace rato Como que me gusta Y yo le dije Tiro el pelo Y lo tiro al suelo ¿Por qué? Sí ¿Por qué? No me fui ¿Te dio rabia? Sí, no sé No sabía cómo explicarme Mi sentimiento Pero ahora que estás adulta Ahora que estás adulta Y puedes tener palabra Es lo mismo No, porque no me pasaba nada Pero decirle Entonces quizás era rabia No sabía cómo manejar mis emociones No entendía Porque a mí no me gustaba a nadie Y lo tiré de las mechas Y encima se te declaran Sí, horrible Sin yo siquiera pedirlo Yo estoy contando algo Que no me importa Ay, pero aquí empezamos Aléjate ¿Y tú te habías declarado? Eh, no Mentira ¿No? ¿De verdad? ¿De verdad? Aunque le he dicho Esa es que me gustai Ah, sí Pero cuando ya sé Que yo le gusto Ya, pues igual es declararse Ah, sí Declararse el amor Mutuamente Yo me acuerdo una vez Que me invitaron a una laguna ¿A cuál? ¿A la de aculeo? Es que no quería decirlo Porque iba a cachar ¿Quién era? Porque fue a esa Y adivinen qué pasó No, no, no Era un paseo como De hartas mujeres ¿Ya? Del colegio Del colegio Ah, ya te voy a preguntar Si era de la u No, no, no Del colegio Y yo no conocía Tanto a la dueña de casa Pero me invitó igual ¿Ya? Y yo conocía a la otra chiquilla Y dije Ah, ya que entré Te vamos a pasear Y la voy a Y esa persona tenía casa Ahí en el aculeo En la laguna, sí ¡Qué orgullo! Y me dio la mejor pieza Así como muy tierna ¡Ay, qué linda La pieza al lado mío Te digo Claro Esta pieza Era la misma de hecho Claro, vamos a dormir En la misma habitación ¿Ya? Y así como que decía ¿Por qué no duermo yo con la No, tú duermas acá conmigo Con la que era mi compañera de curso Que fue también Pero tú no eras compañera De colegio, no de curso Claro Era como del paralelo Eramos hartas, hartas amigas Como del paralelo Ella era más grande Ah, era más grande Sí Ah Y nos invitó a la Esa persona grande que Te cambió la vida No, no, no Esta era de otro colegio Ah, ya Del segundo Y... Y nos invitó Hola, güey Salimos a carretear Como que siempre anduvo Yo no cachaba Que yo le gustaba ¿Cachaste ahí? Sí, pero ella me lo tuvo que decir Oh, pero tú cachaste Que se juntaba mucho contigo No, es que nos juntábamos Harta y ella estaba ahí ¿No? Pero a lo mejor te seguían ¿Había algo especial? Según yo, no Como que te seguía al baño O te decía Papá, me sentaba al lado tuyo Después cuando estuvimos en la laguna Yo me di cuenta Y yo estaba como Ya, pero filo Y yo estaba como Con estas hueonas Y me agarraba a otras ¿Cachai? Y luego la de mirar Ay, la Pamela Toda la vida Después nos invitó Agarrándose a varias amigas Nos mostró una discoteca Que había allá ¿Ya? Invitó a una amiga de ella Una española ¿Ya? Que había llegado hace poco A Chile con su familia Y... Filo Y tú dijiste la mía Y la disco Lo empezamos a agarrar Y está buena Y era una disco de etéreo Toda la niñita ahí nomás ¿Así nomás? Sí, tú sabes que a mí Yo era muy fearless No me importaba Era, dice 10 hectáreas de pichula Lo que dijeran Me encanta porque ella cree que era así Ya no, seguramente Y había... Habían hartos tipos Que nos miraban Y sí Me estaba pegando el show Estaba ahí pegando el show Sí, filo Y llegamos a la casa Está buena Está buena Estaba enojada Y como que no quería Que yo durmiera en su pieza Y la weá Te dejó sin pieza por mal No, no, no Y dije ¿Qué te pasa? Y me dice Es que me gusta Y pa' eso te traje Y la weá Y así Pa' eso te traje ¿Cuál objeto? ¿Cuál baúl? ¿Cuál silla? ¿Cuál peluche? Y yo agarré mis cositas Y me fui a la pieza Donde había más cama Donde estaba la española No, esa se fue a su casa Porque estaba con su familia Ah, ya, ya Pero yo no me había dado cuenta Que a ella le gustaba Y me gritó Qué linda Igual manera de declararse No, horrenda Y el lagú me pasó algo similar Ay, mira Como se le han declarado A la Pamela Es que es muy bonita Es pura m**** intensa Siempre son intensas Que me gritan Ya, pero espérate ¿Qué pasó con esta amiga? Al otro día Y los días siguientes Nunca más te habló Fueron amigas después Se le pasó Se dieron besos ¿Qué pasó? No, se le pasó Después ¿Qué no la pequé? ¿Y no te gustaba? No Nada O sea, me lo he desagarrado Porque filo De amiguita y weá Pero sabiendo que le gustó Y yo no Como que Oh Cambió todo Sí De hecho me dio paja Como no Como no haberme dado cuenta antes Porque bueno Yo seguí actuando normal Filo Moviendo mis plegos Haciéndose la bonita Como siempre Como siempre con todo el mundo Y una vez La U me acuerdó Que había Como una tipa No sé si era Un curso O dos cursos Más arriba Y ella era Muy buena amiga De una amiga De la ¿Ya? Y era Como muy partner Y a la Y le gustaba a su amiga Ay, perdón Ay, es que Tanto que me lo muevo Y a esta buena Le gustaba a su amiga Entonces por defecto Yo me juntaba Con esta otra ¿Y le agarraba a esta otra? Sí, po Mira que es esa Esa también era A veces bisexual A veces bisexual Sí A veces Y una vez En Bellavista Rajas de curar igual Yo le había dicho A esta buena Que yo me iba a querer En su casa Y después no quise Porque caché Que como que Habían otras intenciones Ay, dijiste No, porque esta Me quiere con papas No sé Pero fue como que Pollita con papas Tenía ganas ¿Y tú no querías? No Y fuimos a su departamento Y la hueá Y apareció otra amiga De ella Uy, tala Que iba a ser más atractiva Ya, po Quizás tenía una papilla Le gusta una Y se la agarraba De una Y sí, pues nos tirábamos Y todo en una pieza Con la amiga al lado En su casa, po Pero que tenía como Cuatro piezas Vivía con más gente Y esta era una de sus roomies Se supone que no te iba a ir con ella Y al final sí te fuiste con ella No, porque me iba a quedar Con ella en la casa Ya, po Pero nos fuimos a carretear después A su casa Como after Ah, ya Pero yo tomé la decisión De no quedarme ahí Claro Aparte que ella vivía Justo donde yo tomaba La micro, la 210 Ya La micro muy Una micro muy, muy, muy fina Y me encanta Muy fina Pero no te quedaste Te fuiste entonces Sí, po Después salimos de la pieza Seguimos hueveando Tomando Un poco curada Fijo Y empezó a salir el sol Y dije ya, yo me voy Y no estaba Parece como que ¿No está la otra pieza? Sí, no sé Y dije ya, yo me voy Voy bajando ya Tomé el ascensor Ti, 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 ti Estaba llegando al paradero Y siento que me agarra así Hueona, terrible fuerte Me agarraste la teta Ay, amiga Perdón Te la subo Besame la teta Y fuerte declaración Y hablando de declaraciones Y me agarra así ¿Para dónde vas? Y me dice yo Para mi casa Y me dice Pero no que te vaya a quedar aquí Conmigo Y la hueá Intensi Y yo le dije Sí, pero es que ya no me dieron ganas Pero ya no, claro Como que hueona, que hueá No, pero si dijiste que te vaya a quedar Y la hueá Y yo, hueona, bájale Como, ¿qué hueá te pasa? ¿Por qué estoy haciendo tal borato? Y ahí se me declaró ¡Porque me gustó! ¿Así? No me acuerdo Si fue tan Tanto como lo anterior Pero sí fue como bien subido Y yo digo ¿Y qué hago? ¿Y ahí? ¿Qué crees que hago en este informe? ¿Y qué hago yo? ¿Y qué pasó? ¿Me fui? ¿Y de ahí nunca más, amiga? No De ahí se quebró algo De más Es difícil declararse Encuentro yo Es todo un proceso Creo que no Nunca me ha pasado A no ser que sea como ya Cuando uno sabe Que a la otra persona le gusta Claro, conversar así Yo creo que yo no me declaro Porque me da miedo Que me digan que no No, imagínate Y no estoy acostumbrada A que me digan que no, po Imagínate lo que eres Ay, la mami La verdad Que nunca le han dicho que no Estoy hablando de gente que me gusta Estoy hablando como de cuando era chica Una vez lo conversamos Como que mi papá Nunca me decían que no a nada Se nota Por eso haría así Que nada Una vez te puede decir que no Te digo que no y te enojás No, ¿cómo que no? ¿Qué es esa palabra? Sigue entonces No sé cómo No sé cómo Que haría si alguien me quiera Que no, prefiero no hacer nada Qué heavy Ajá No, una vez me acuerdo Que iba saliendo Ah, no sé Se contestó Iba saliendo de mi trabajo Mi trabajo De ahora Puta Son, no sé 15 pisos Y estaba Ya bajé todos los 15 pisos Caminando Ah, te caché No, bajé todo el rato Ah, caminando Estaba llegando al metro Pero pasó mucho rato Yo estaba llegando al metro Y de repente siento Catalina, Catalina Y yo, ¿qué? Miro para atrás Y un huevón que yo nunca En mi vida había visto Y dije, ah, se me cayeron los Se me cayó la billetera O el carné, caché Que este gallo cachó Miró mi cuestión Me di y me hago por mi nombre Y yo, sí, sí Como que me empecé a tocar Así la billetera la tenía Porque generalmente Tengo la billetera en el poto Porque soy un guacho La tengo en el... Ya, ¿qué pasó? Me dice ¿Qué billetera? Uso billetera de hombre De hecho la tengo, mira Yo no uso billetera No, porque tú eres una guagua Pero yo Un macho Mira Mira billetera Billetera de guacho Billetera de hombre, sí Ya, pero Me gusta, me gusta que sea así Ay, la monedita La monedita Mis diez pesitos Diez pesitos Y te vemos Ya vos, Catalina, Catalina Me doy vuelta Y me dice Hola Y yo, hola ¿Qué pasó? Es que yo te conozco De allá de La Pega Soy compañera tuya de Pega Como del mismo piso Porque estos son Son pisos abiertos ¿Caché? Entonces yo tenía mi espacio De trabajo Con mis compañeras de trabajo Pero para allá Había mucha más gente abierta Como cubículos ¿Como un co-work? Claro, pero Como con cubículos Pero a todos de la misma empresa Entonces es un piso abierto Muy grande En el cual tú mirás Para allá Y hay mucha gente Y mirás para allá Y hay mucha otra gente ¿Caché? Entonces hay, no sé Cien personas trabajando Y así cuentan No sé Pero hay mucha gente Y uno conoce su equipo Y nomás Y como que está ahí pasando La voz al filo Y uno va mirando Y uno va mirando Y saludá Claro Y te gusta Mira la que te gusta más Y dice Ah, qué bonita es Y así va Pero no conocía a nadie Mucho Solo tu equipo Que está en el cubículo Claro Que está ahí mismo ¿Caché? Ah Y me dice Yo con tu trabajo contigo Yodo, qué, cuándo, dónde No, ahí en el piso tanto Ah, vale, hola Hola Eh, quería decirte que Que te encuentro muy atractiva Muy atractiva Y quería saber si Podríamos salir un día A tomarnos algo A conocernos Y yo, niña Yo así Como peinada para el lado Con un Con una corbata Con un Con un poncho Así como Y la boina Una boina Así como Un caballero Yo era un caballo O sea, siempre he sido un caballero No, a decir Un guacho chico Un guacho Sí, no siempre caballero No, no, no Ya pues me dice Yo lo quedo mirando Y le digo Yo no estaba volviendo en ese momento De hecho estaba soltera Y le digo Pucha, disculpa Es que No eres tú Soy yo ¿Cómo no eres tú? Como una tienda Un guacho alto Me acuerdo Que era muy alto Y le dije No, es que En verdad yo no salgo con hombres Amiga Es loco Muy formal Es que no sabía Cómo decirle No, no quiero salir contigo Porque sí No quería salir contigo Pero además Como para no echarme Un hueón De la oficina Que lo veía todo el tiempo Que aparentemente Nos veíamos Yo nunca lo había visto Pero probablemente Después de eso Lo empezaba Sabes que eres muy ciega Amiga Ay, pero si es cualquier hueón Tampoco estoy viendo Todas las 50.000 personas Que pasan por esa oficina Y me dijo Claro, para no quedar yo mal ¿Cachai? Y para no decirle Como eres Todo el problema Que en verdad sí Pero no Y creo que ha sido La única vez Que me han dicho eso De grande Y fue como Oh, qué impresionante Que alguien haga esto todavía Hueón Así como Porque Yo nunca O sea Porque entiendo Que uno se pueda mirar ¿Cachai? O puede tener amistad O puede ser amorosa O no sé qué O fuimos O compartimos El mismo espacio Entonces nos conocemos Y nos reímos Y hay como onda Que puede ser Que esta persona Crea que hay onda Pero uno es simpática Nomás Pero esta persona Yo nunca la había visto En mi vida Ah, claro ¿Verdad? ¿Cachai? Entonces es como Muy fuerte Muy fuerte Como este tipo Va de la nada O me vio caminando Por la calle Y dijo Ahora es mi momento Y me dice Quizás cuántas veces Buscó el momento Y nunca lo encontró Hasta que lo encontró Y le salí Y le salí maricona Perdóname No salgo con nombres No salgo con nombres ¿Acaso no te habías dado cuenta? P*** Viejo estúpido Sí Así que Esos fueron mis momentos Igual le encantaría Declararme en algún momento Aunque no No es que no lo haya hecho Es que no Necesito Yo necesito Que me den antes Usted me tiene que dar Yo tengo que irme Como para Para poder decir Si me gustáis O algo así Saber que Que no va a ser Como un no rotundo Sí O que viene de la nada ¿Cachai? Claro Que sea como Ay, qué rollos Te estoy pasando Conmela ¿Cachai? No, como que Ya había un besito Antes Ah, te vais mal A la segura todavía Sí Sí, sí No, yo soy Para mi segura Le tengo mucho miedo Fracaso emocional Para poder segura Claro Sí Te creo Sí Bueno, tú no sabrías Cómo reaccionar Antes de un no Si llorar O abrazarla O todo bien ¿Cachai? No sé O como salir Como Listo Chao Yo creo que haría eso Como Adiós Te declaraste una vez Vos mamela Ahora que me acuerdo ¿Con quién? Con la chica de blanco Le dijiste Ah, ya Pero Toda esta fiesta Pero wait, wait Ay, yo solo quería decirle Que era demasiado linda ¿Y tú declaraste? Ah, sí No Te declaraste Te declaraste su amor Me refería Su admiración A declararme como Me gusta Y como Hagamos algo más ¿Cachai? Declaraste tu admiración A una persona Que no conocías Pero ella se sintió muy bien No sabemos Porque no la hemos encontrado Hasta el día de hoy Me dijo Me dijo que la había alegra O la tarde Ah Y me dio un abracito ¿Verdad? Sí, sí, sí Sí fue un gesto bonito Amiga Fue No fue en modo jode Bueno, quizás sí Ay, ya Si la loca me dice Ah, besémonos Te sobo el chupo Y iba feliz ¿Seguro? Y le dice ¿Qué no? Obvio No, ¿cómo se te ocurre? Pero no ¿Conozcabas o no? Iba como disfrazada A su intención ¿Cachai? Ay, la wea buena No esperaba nada Bueno, a mí me encanta Ay, me encanta la gente Que se declara Me encanta la gente Que va al choque Ahora sí, amiga Si usted lo va a hacer Tiene que haber un poquito De alguna cosita Algún huevo Ay, ¿sabes lo que me gusta también? El huevo como amistoso De el Oye, ella Ella anda Ay, a ella le gustai Eso me encanta Me da mucha risa todavía El día de hoy Cumpliendo 60 años que tengo Todavía me da mucho nervio Y mucha risa Ese Oye, le gustai a mi amiga Y así como Qué hueona Ay, qué gusta que me gusta Oye, a mi amiga También le gustai Cachetevane Eso es muy chistosa Bueno, me voy a tocar algo así No sé, algún día Ojalá Me encantaría vivirlo Oye, casita, casita Me gusta tu amiga Y yo, ay, mi amiga O no, que tú me digas Y yo le digo Buena, ella también Te cachai Ya alguna vez Pues vamos a tener que Sería maravilloso A ver si pasa Alguna declaración Que él quiera dar A nuestras amigas Que nos están mirando Que me da un susto No sé si sea una declaración El susto Pero pico Es lo que quieras decir Sé lo que quieras ser Sé una Barbie girl La derecha Salía este huevón de mi ley Lo que se viene después Para nosotros Porque Chile es un país tonto No, es que una cosa Que es como Toda Latinoamérica Se empieza como a medios Izquierdizar Y después todos Se empiezan a derechizar Y empieza como Claro Sí, pasa Tenís susto a eso ¿Tú crees que ellos Puedan hacer algo de verdad? Quitarnos derechos de verdad? Sí Como que mi ley de verdad Vaya a hacer algo así O sea, no O sea, mi ley embolacía ya, po Pero lo que se nos venga acá Es que primero Yo creo que no vamos a aprender nada Con lo que pasa en Argentina De partida No, obviamente que no, po Entonces eso me da miedo Te da miedo el avance De la ultraderecha De nuestro país Sí Eso quieres declarar Tu miedo de ¿Y qué podemos hacer? Organizarnos Organizarnos No nos soltemos Como en pandemia No nos soltemos Ay, ahora feo Esa fue la mierda más grande Que nos contamos Nosotros mismos Yo creo que estamos Medio cagados con eso, amiga Estamos hasta el hoyo Y tengo susto yo de eso Pero ¿Sabéis qué yo creo? Que no pueden hacer mucho Tengo la Todavía creo que Es un discurso Muy hacia afuera Muy para ganar gente Muy caga de la cabeza El problema Veo más allá De que hayan cosas Que de verdad puedan hacer Es que El discurso Violento y simbólico Que hay detrás de eso Se transforme como En un discurso real Y en donde de verdad Eventualmente nos puedan Pegar en la calle O sea, todavía No es que no nos peguen No es que no nos maten No es que no nos hagan La vida imposible Pero que sea más ¿Cachai? No, yo creo que sí Vamos a retroceder En hartas cosas El aborto Ponte tú Con las causales Van a haber hartas weas Que nos vamos a ir para atrás Y me aterra, amiga Más encima que estos locos Que se ven con poder Porque ganaron Van a salir a las calles Como Y somos hartos Y la weá Y me voy a sentir un pollo Y me aterra a pensar En un futuro Porque el futuro Que se viene Es de mierda Ah, yo creo que el futuro No va a ser tan terrible Si nos tenemos A todos nosotros Bueno, eso también Es una buena declaración Mi amor por los amigos Tu amor por Por el que es queer Y por quien tú sabes Alguna vez vas a declararle Tu amor A esa persona especial Mi amor Por mi familia Por mis perras Yo le quiero declarar Mi amor Y todo mi amor A todas ustedes Tortas preciosas Que nos ven Tortites Porque no son todas tortas Algunos tortos Algunas tortas Tortos Tiene que haber más de algunos Nuestros tortitos gays Tortos Y decirle Que a todas las personas Que se sientan adelante En los shows de stand-up También los quiero mucho Decirles que Que bien Que hacen esa labor Para que su comediante favorito Los agarre para el hueveo Que es una cosa Muy importante Que hacen ustedes Yo los felicito mucho Porque gracias a ustedes Hay risas En el mundo Muchas gracias Fin del comunicado Ahora tú te Si no estuvieras en pareja Y todo eso Y viene una nueva persona Que te remueva el piso Todo un supuesto Ajá A ver Ya ¿Te declararías a la primera? No soy mala Es que yo soy mala Para declararme amiga Me da mucho nervio Como te pasa a ti también Que me causa ansiedad Una ansiedad Una cosa terrible Que te digan que no Imagínate Imagínate me dicen ¿Qué estoy hablando? Lesbiana asquerosa Anda a lavarte el hoyo Así Porque eso es lo que me van a decir No va a ser Porque hueles a potos Porque hueles a potos Por favor anda a lavarte los dientes No sé Me da mucho nervio Que me digan Que me den el no Y me da mucha inseguridad Entonces amiga ¿Tú crees? ¿Piensas? ¿Sientes? Que tal vez La ansiedad El temor al rechazo La inseguridad ¿Sería algo que te frena Al momento de declararte? Sí Sí Yo creo que sí Harto Harto amiga Quizás Quizás me hubiera declarado Mucha más peso Hubiera pololeado más Aunque no sé si quiero pololear más Pero bueno Entonces si eso te llegase a frenar Es hora de plantearse la idea De ir al psicólogo Ah Y libermente Ahí vamos Sabe muy bien lo que necesitas De todas maneras Divermente sabe mucho Y obviamente Divermente Sabes que podemos encontrar psicólogues Expertas en distintas temáticas Y dispuestas a ayudarte en tu proceso Y como no mencionar Que a un precio Muy conveniente Muy conveniente Muy conveniente Que es lo más importante Porque ahora diciembre Uy lo que más falta Diyuyo Uy diciembre Se viene complicado Sí Y Divermente tiene unos precios Muy convenientes Las atenciones se realizan De forma online Por www.divermente.cl Ajá Y cuentan con un horario AM Y horario prime Maravilloso Horario prime después de las 8 Después de la peguita Así que si usted Trabaja mucho Usted puede llegar a su casita A tener una regia sesión Con los psicólogues Definitivamente que son Que son lo más Cachilupi De todos Así que no se olviden Arroba Diver.mente Quiero declarar Que estoy muy emocionada Respondiendo esto Ya Me propuse hacerlo Cuando estuviera al día Con los capítulos Y costó Soy mamá Esposa lesbiana Orgullosísima Pero sin tiempo para mí Ya te creo De más La maternidad La rutina Tener dos trabajos Y rogar porque los días Tengan 28 horas No me da Cabras Gracias infinitas Gracias Gracias a ti Porque me acompañan En esta vorágine Que es la vida En este sistema Patriarcal Heteronormado Y sí Sistema culiao Perdón mi francés Declaro que amo a mi hijo Con toda la fuerza De mil tornados Pero estoy cansada Muy cansada Y gente que está Escuchando Si es que sale al aire Torta Heterocuriosa Marica Y marica La maternidad En este sistema Es un culo Y amiga Si usted no quiere Tener descendencia No la tenga Y métase Donde mejor le parezca La presión social Que fue lo que hicimos Nosotras cuando tuvimos A nuestro pequeño Ya Porque así que era el sistema Todas las mujeres Deben ser mamá Menos las maricas Ellos lo tienen prohibido Bueno Yo te respondo Sistema culiado Toda mi vida Soñé con ser mamá Estuve dispuesta Incluso a esconder Mi homosexualidad Porque se sabe Que en nuestra infancia No teníamos referencias Y pensaba que me tenía Que casar con un hombre Para tenerlos Claro Y no Compramos lo único Que necesitábamos De un hombre Entre comillas Y maternamos juntas Contra el mundo Sistema Ándate a la chucha Por eso En contra Cabras Son bacanes Gracias por la visibilización El mundo tiene que saber Y escuchar la voz De las lesbianas Existimos Sobrevivimos Y somos buenas Para el hueveo Pero también Muchas somos bien señoras Bien casadas Y con peques Besitos He dicho Que me casas Me encantó El más cercano Que me sentía A la doctora Polo Me encantó Me calenté Me dio también Quiero decirlo Amiga A ti te gusta La doctora Polo Me encanta La doctora Polo Yo soy la doctora Polo Amiga Por favor Cacheteame entonces Cacho cerrado Cacheteame la nalga Un saludo A todas las mamitas lesbianas Que nos están viendo Las queremos mucho Qué linda Lo que hacen Como si fuera un trabajo Es que es una gran labor Ser mamá Sí Pero Sobre todo No siendo Aguante Aguante mamá lesbiana Hola tortas bellas Hola mi vida Mi amor Mi cielo Aquí va mi descargos A ver Mi descargos Otra vez Le empezó a salir el apus Ahora viene el apus Hacia mi mamá Ajá A ver A ver A ver A ti Que a los 15 años Me trataste de enferma Y no me dejaste Abrazar a mi hermana chica Porque confundiste Ser lesbiana Con pedofilia Ah no Que durante los años siguientes Me trataste pésimo Y dijiste cosas Muy hirientes A ti que no quieres Aceptarme como tu hija lesbiana Te digo que te perdono Pero me voy Qué lástima Pero adiós Tú te pierdes Mis éxitos Y alegrías Lo que viene de mi vida Tú te pierdes La maravillosa vida De esta lesbiana Que ha hecho Su propia tribu Con amigas Una gran compañera Y de todos quienes me amen Como yo merezco Gracias tortas Por leerme Besos en el chocho Como que tocó mi corazón Sí Vamos Resiste lesbiana Te abrazaría tan fuerte Weona Qué valiente igual Y qué buena Que existan las amigas Weona sí Lo que hablamos Lo que decimos siempre En verdad Las redes de apoyo Las amigas Ay yo te amo Besito Ay amiga Besito en el chocho También para ti Besazo en el chocho Viejo Ya no es mi persona especial Porque lo terminé Pero qué desagradable Eres weón Me caes tan mal Me encantan las declaraciones De odio No puede ser Que andúe con un celópata Tóxico Pesado Sin gracia Le hago la cruz A los hombres Por un rato Quedé asqueada Uy Ahora en busca De una chica Estoy soltera No soy fea Y soy demasiado caliente Empecé esta confesión Con desprecio Y terminé caliente Me encanta Lo que nos gusta En este programa Que todas las cabras Se vayan a charanquear Sí Que terminen sopita Sí Que terminen sopita Y bueno Si ahora le dice Que no a los chiquillos Las chiquillas Siempre pueden estar bienvenidas Pero no se olvide Que no por ser mujer Es menos acuwea Sí 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 Así que Ojito Ojito Ya Y puta que sabemos De eso amiga Uy Tati Tenemos Unos Un cantidad de Episodios Solo es lo mismo Esta es para mi pareja Esta 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 es para hacerte feliz Esta 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 Soy vi Ojalá Viviana Bisexual Ajá Pero no a veces Todo el tiempo No dice soy vi Ah ya Ojalá Me encanta Soy a veces bisexual Ojalá pudiera decirle Que estoy cagada De la cabeza Que todo me amarga Todo me da inseguridad Me aburro rápido Quiero más Me aburro Se aburre Me aburro rápido Quiero más intensidad De la que doy A veces quiero un trío A veces quiero ver Cómo se lo meten A veces quiero monogamia A veces no quiero nada Chú Mucha amiga ya Me molesta su familia Cuica Sobre todo Sus papás Huevan Somos de realidades Muy distintas Él nacido Y criado En las condes Y yo del poniente Y esa hueá Me tiene enferma Porque de verdad Odio a los cuicos Pero me gusta mucho El pico de este cuico Imagínate Disfrútalo Disfruta nomás Disfruta ese pene cuico Sí Trata de calmarte Igual con todas las cosas Que querí o no Hoy no Da lo mismo Maricona la hueá O sea Si le dais rienda suelta A todo esto Sí Es probable que El chiquillo salga corriendo O resulta ser peor que tú Sí Quizás resulta ser peor que tú Y ahí sí que Ahí sí que te quiero ver Claro Tole tole Ahí sí que te quiero ver Hola mis bellas lesbianas favoritas Hola reina ¿Cómo le va? A mí me gustaría enviar palabras A la escuela chiquitines Sobre todo a aquellas De zonas sureñas y rurales Oh Qué importante Qué lindo La gente es bonita Güey Sí, ¿cierto? Qué lindo que digan esas cosas Sí Me han rado Importante Decirles que si está siendo difícil Lidiar con las personas Que no lo entienden Respetan U Aceptan Nunca baje los brazos U Aceptan O aceptan ¿Qué dice ahí? Bueno, se equivocó Ya po No me corrigí a mí O aceptan U Aceptan Nunca baje los brazos El destino Siempre te lleva A donde debes estar Y tal vez ahora Estás siendo tedioso Pero más adelante Vas a llegar a un lugar Lleno de amor Y aceptación Tal vez sea igual difícil Al principio Porque cuando uno Conoce algo nuevo A lo vivido A esto me refiero Con al cariño A pesar de cómo seamos Es verdad Da miedo Que todo lo anterior Se repita Y vuelvan a rechazarte Es verdad Que te hagan sentir mal Por ser huequereque Etcétera Pero nunca te quedes solo Busca una red de apoyo Habla de estos temas Con amigas Pareja Mami Sustituta O a quien tengas al lado Yo viví en el sur Una ciudad Muy machista Por lo demás Ahora me encuentro La quinta región Es cuático Como he encontrado Una red de apoyo segura Mucho más rápido Que en mi ciudad De nacimiento Donde viví muchos años Pero salí re herida Por la homofobia Incluso de familiares Guau Me encantan las tortas De la quinta región Las amo Aguanten Puta que son simpáticas Huevos no Obosexuales Prendía las Otras las homosexuales De Valpo Y de quinta región Y de alrededores Un besito para todos Me gustan las tortas De la quinta región No, sí Yo sé que a vos te gustan Las que más te gustan Tengo una aquí Una aquí Dice Betita En otros lados También Solo decirles A todes Aquellos seres Queer pequeños Habemos mucho Que les entendemos Y que no tenemos Por qué estar soles Si habemos caleta Para apoyarnos Ajá Y a toda la gente Homofóbica Me las paso por La punta del hoyo Pero no tan broma Me la punta La punta del pico Cariños mis cabras Gracias Por entregarnos Este espacio Amor para todos De Squirt Y a ustedes Besos por todos lados Cata me encantas caleta Linda preciosa Pame Buen carisma Chao No soy linda preciosa Pero tengo buen carisma Sácate ese carisma Amiga Un abrazo Motivo Agüita Y para todos los chiques Que no están viendo Y que va a estar todo bien Si busquen redes de apoyo Chiquille Araceli Culiá Me cagaste con tu amigo Nacho Oh Araceli Que es la que te fuiste Subiste a estados Con poca ropa En tu casa con él Oh Y aún así Te hiciste la tonta Cuando yo me enojé contigo Y me echaste a mí la culpa Oh Por estar enojada Y no querer hablar contigo Wow Araceli Tiene Las patitas Besos mis tortas hermosas Las patitas de Araceli Ese se llama ¿Podremos juzgar Por una foto? Sí 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 Y se ha juzgado por menos ¿Ah? Se ha juzgado por menos Sí Pucha Araceli Weon No, pues para la otra No te tardas de De no ocupar tanto Las redes sociales Mira que esa weá Uy Yulis No, para que más ropa Si la cagaste con su amigo Nacho O con tu amigo Nacho Dile Si ya te cachó Ya está Mira Paula Paula Mira Paula Esas Paulas Yo conozco muchas Paulas Qué rabia las Paulas ¿Tú estuviste con una Paula? ¿O no? ¿Y para qué lo dice? Es verdad No faltaba que lo dijera ¿Es verdad? Sí, es verdad Ya no lo veamos ¿Será la misma Paula? No lo sabemos Es posible Un saludo para Paula Onde sea que esté Obviamente que no me escucha Pero si me escucho Un saludo Fuiste pésima Me hiciste tanto daño En el 2020 Que pensé que nunca Podría perdonarte Y no lo hiciste O sea Y no lo hice Te sigo odiando un poco Nunca supiste Por qué no te lo dije Pero si alcancé A ver ese mensaje De Hola mi amor Cuando nos juntamos Puede ser la misma Paula entonces Porque yo vi lo mismo El mismo mensaje ¿En serio? Que trataste de esconder Torpemente Y que yo decidí Ignorar Porque no podía Derrumbarme en la calle Con CTM Qué bueno que saliste De mi vida Porque ahora tengo Al amor de mi vida Al lado mío Y de haber seguido Intentándolo contigo El daño nunca hubiese cesado Eso lo escribí yo parece ¿Te pasó eso? Parecido No encontré mensajes Pero sí encontré mensajes De Yo busqué mensajes Quiero decirlo Que yo agarré ese celular Porque estaba muy cachuva Y empecé a mirar Y tenía toda la razón De personas que se Onda estoy llegando Nos vamos a juntar acá Y después llegaste a tu casa ¿Cachai? Como ese tipo de Con una persona que Bueno Me han pasado muchos años Y ya estoy muy superada Muy superada Pero sí fue una cosa Un poco así de terrible Sí Nosotros ya hablamos De que hemos revisado celulares Sí Se sabe que hemos revisado celulares Pero es culpa de ellas No Y una vez Estaba como apoyada aquí Estábamos viendo weas Y le aparece una nubecita ¡Ay! ¡Qué lata esa wea! ¿Y qué decía la nubecita? Decía ¿Cuándo te veo? Ya No es tan horrible Era horrible Porque era este tipo ¿Era el tipo de siempre? Era el tipo ¿Y con el nombre del tipo? Sí ¿O decía Gaffiter? No, no, no Con el nombre ¿Y qué hiciste? ¿Hiciste la weona? No, la miré ¿Y qué te dijo? No me acuerdo Pero fue pelea De más Fue pelea Qué bonito Que esos tiempos Ya se fueron Porque hoy día Mi amiga Vive otro buen momento De felicidad Hola tortas lindas Quiero hacer un desahogo A ver, hágale mi niña L L Me aburriste Ah, listo Me apesta que me ignoren Que me dejen el visto Que cuando te invito a salir Siempre tengas una excusa Al principio me bombardeaste Con palabras bonitas E ilusiones Love pumping Me llamabas todos los días Y me mandabas audios Y hablábamos caleta Tiramos Y todo muy bien Después nos juntamos de nuevo Y todo raro Me dijiste que me ibas a contar Qué te pasaba Y nunca lo hiciste Después tiramos de nuevo Y todo bien Después todo raro Te veo conectada en Instagram Y ni me hablas Siempre tengo que saludar yo Y me contestas horas después Qué lata Me siento como el juguete de una hétero Que quería experimentar con una mina Pero ya no estoy Para ese tipo de jueguitos mentales Que te cagan las ikis Así que chadito nomás Qué buena amiga Me gustabas Pero prefiero Mi paz mental Le hizo la L A la L Besitos donde quieran Tortas hermosas Sobre todo a la cata Que me encanta Muchas gracias Muchas gracias Buena Oye Qué bueno que Vaya a salir de ahí Qué bueno que Con este desahogo Has podido sacarte de esa persona Porque qué Sacarte de esa persona Sacarte esa persona Es que yo hablo mal Ustedes tienen que entenderme Que yo no sé hablar Pero que te sacaste Esa persona de encima Porque no hay nada peor Que el apego evitativo Y eso es probablemente Lo que pasó acá Porque te cuento Que yo también Porque soy una vieja mierda Me ha pasado de todo Entonces Como ya me pasó esto Esa gente con apego evitativo Nunca cambia Nunca cambia Así que mejor salir corriendo Cuando no es Cuando no es ¿Cómo apego evitativo? ¿Apego evitativo? ¿Tú dijiste que yo tenía esa weá? No, que tú eras evitativa No, que tenías apego evitativo Ah, ya No es lo mismo Pero apego evitativo Es cuando las personas Empiezan a tener una relación Con alguien muy bacán Y un día para otro Pa, desaparecen Porque se empiezan como a Como a Como hoy Les da nervio Es como ya no quiero esta weá ¿Cachai? Y desaparecen por harto rato Y después vuelven Entonces Probablemente eso es lo que le pasaba Porque si tiraban y todo bien Y el otro día no te pescabas Es porque pasaba eso Pa, mira Pucha, cariño Un abrazo Qué bueno que ya saliste Hola, soy artista desconocido O sea Unknown artist Para la gente B Bilingüe Bilingüe A veces bilingüe Las sigo hace un año más menos Ya Y me encantan Hace un año más menos estamos Así que muchas gracias Por seguirnos desde que estamos Gracias Antes de seguirlas en Instagram Pensé que sus voces eran al revés Pasa eso No sé por qué Y la otra vez ahora Nos pusieron en YouTube No palabrearon No palabrearon Que éramos muy camionas Que en otras voces Uy, que son camionas Y encuentro un regio camioncito Sí, igual Con mucha honra Yo no soy un camioncito Soy un tolva Un camionzote Sí Bueno, estoy pololeando Con Lorem Ipsum Ya ¿Quién es Lorem Ipsum? Una amiga Hace ¿Sí? La amiga Lorem Ipsum Claro Hace un año Con alguien menor Diez años Ah ¿Y cuántos días tenés tú? No sabemos Diez años más ¿Qué llamó? Ya, pero si tenés 40 y 30 No es tanto como si tenés 20 y 30 Claro Porque de años A little too much Pero bueno Y veo en ella Todo lo caliente Que algún día fui Quiere tirar A cada rato Y yo como que a veces No le puedo seguir el ritmo Esta señora Hasta me enoja Que sea tan caliente Pero yo era igual Esta señora Como una ya Entonces Así que en mi cabecita Lo pienso nomás Y no se lo digo Pues si se lo expreso Me va a comprender y todo Pero su instinto animal Sé que no va a cambiar Una fue bien lacha Cuando no te atienden en casa Así que prefiero Que no sea consciente De que no estamos alineados sexualmente Porque todo el resto me encanta Nunca tuve A alguien tan buen compañero de vida O sea que Si tú no querés culiar Vaya, tendré que culiar igual ¿Eso estás diciendo la misma? Parece que sí ¿Como para llevar la fiesta en paz? Ajá No sea No sea Ese globito va a reventar Te cuento ¿Qué opinan Tortas Bellas? Eso, eso opino Pues bien esta declaración Podría venir pronto Y cambiarlo todo No quiero tirar tanto Guau Es que ese globito va a reventar Amiga No vaya a llevar el ritmo Porque no se puede nomás No te va a dar No vaya a querer Y después vaya a estar toda chata Así como Puta la hueva Tienes que tirar No vaya a querer Va a hacer todo atroz Así que lo que Yo creo que te puedo aconsejar Si es que a ti te interesa Es que esa persona Que tiene mucho Una libido mucho más alta Que vaya a culiar afuera Y vuelva A nido Si es que pueden O conversalo Y ve que te dice Lo de la persona También Pero abrir el nido Básicamente Mi amor Mi amor Dímelo Yo sé que terminamos Hace súper poco Son sólo dos horas Y por mi culpa Sí, siempre es tu culpa Pero no sé qué me pasa Sé que no sé Sé que me puse nerviosa Sí, parece Sé que no quiero estar contigo Chucha Pero aún así Te echo tanto de menos Es puro ego Weona Déjame tranquila Querida Y me molesta Tanto ver Que estás Con otra persona Qué egocéntrica Esta persona Te odio O sea Quiero que seas feliz No se nota Pero al mismo tiempo Me hace sentir mal Que estés Tan bien sin mí Anda a verte Al psicólogo Ahí en Divermente Porque eso es puro ego Por favor Déjame tranquila Sé que ya no se podrá hacer nada Obviamente que no Déjame tranquila Porque te cagué Más de tres veces Pero igual te extraño Más de tres veces Ay, anda la Arkeri Déjame tranquila Qué bueno que terminamos Siento que eres una persona Súper especial Lo soy, lo soy Te amo Yo no Eso no es amar Tú te amas a ti mismo De hecho amas La persona que eras conmigo Pero tú a mí no me amas Si tú me hubieras amado de verdad Tú no me cagas Más de tres veces Tú me lo dices No podemos conversar Las cosas se conversan Se hablan La comunicación es lo más importante Pero tú no me vengas A hablar de amor a mí No quiero saber más de ti Perdón Eres bien como el pico Bueno eso ¿Qué querés que te diga? Te cagué más de tres veces Pero igual te extraño ¿Qué esperáis? En este teatro Que la persona vuelva corriendo Hacia ti En este teatro psicomágico Te quiero decir Que te vayas a lavar El poto Con caca Sí Porque no puede ser Que estés hueleando tanto Buenas noches Ven para acá ¿Otra vez? ¿Vamos a hacer otra vez El teatro psicomágico? No me lo digas Pamela No No partas así Me ha costado tanto olvidarte Estoy con alguien más Pero no puedo evitar pensar en ti Todos los días Esas personas me dan una rabia Estoy con alguien más Ah perdón Ya Pero me dan una rabia Y en lo mucho que quise Que tuviéramos algo Ya ¿Y qué pasó? Bueno Cabra le mandó una carta Y nunca me respondió Tete Me hizo una playlist Y la borró Díganle que la extraño Cada día Pero tú estás con otra persona Sé que si ponen esto Lo va a escuchar Porque ella me mostró Su podcast Ah Las amo Y a ella la extraño Gracias por enseñarme Tantas cosas Panchi Entre paréntesis Pueden decir su nombre Perfecto Panchi Ojalá Que no vuelvas con esta persona Esta persona ya está con otra persona Y tanto que te extraña Tantas cosas que te hizo en mentira No le creas nada Sí Así soy Tajante Porque me parece Una falta De ética Y de moral Que estas personas Vengan después de cagarse Toda la vida A esta gente Ay te echo de menos Aunque estoy con otra También respeta tu polola ya Porque esa cuestión de andar con gente Y andar pensando en otras Muy feo Perdón Que hoy día ando así No estoy bien Está bien Ando Yo te banco Te voy a bancar Ando así Perdón Estoy bien Sí No se preocupen Es que tiene terapia Cada dos Tres semanas Ahora En verdad Quiero decir que Yo también echo de menos a alguien Porque Mi psicóloga me dio de alta ¿Ya no tení? No Oh Comprenderán por qué estoy así Uy Uy Una sientes un vacío Profundo vacío De no ver más Esa carita maravillosa Yo quiero que puro me dé la alta No la soporto No te va a dar la alta Nunca Porque yo voy a hablar con ella Ahora que no lo haga Pero si estáis de alta Y después la gente de Ibermente También les voy a hablar Para que Tampoco te vea Nadie te vea Un abrazo amiga A todas las que están sufriendo No vuelvan con la gente de mierda Hola Big Tortas Hola Big Tortas Big Tortas Tortas grandes Tortos Tortasas Ya No les digo que estén bien Porque se ven regia las viejas Oh ¿Qué anda viejando esta? Y más encima chistosa Qué rabia Pero amo mucho Mira como se pone la Pamela Ya no está chistosa Me dijo vieja Te dijo vieja Bueno La edad no Toda la razón ¿Qué vaya a ser? 34 años No pasan en vano Y espero que compres 34 más Y 34 más Y llegas a los 150 años Y estemos juntas todavía Haciendo este De la cama de un hospital De una clínica De un hospital No porque tú me vas a pagar la clínica Yo te voy a pagar la clínica Porque eres millonaria Y vamos a estar en una clínica Con habitación compartida Y yo creo que Matías me limpia el poto Eso sí quiero Matías no va a llegar Te aviso Pálabas Esto es inaceptable No llega Ya listo Bueno Después de esta vejestoria Que nos están diciendo ¿Qué pasó? Bueno Al grano Gracias Gracias Llevo un par de meses Saliendo con una chiquilla Y todo va muy bien Me alegro Tanto Que a ratos me asusta Ya Solo hay un pequeño problema Que no debiese ser problema Pero no sé cómo decirle Que no Me gusta su bigote Y no había caído en consideración Hasta que la vi después de tomar Fanta Espérate Tomó Fanta Y le salió en bigote ¿Se dio cuenta que tenía bigote? Esta es una declaración ¿Es una declaración o no? Es un problema Parece Sí Fanta Y no supe si ya estaba saliendo Con una veinteañera O con un puberto Que no sabe Limpiarse bien el hocico La cagó ¿Y no le dijiste Limpiarte el hocico? Desde ese día Algo cambió El lozo Yo Y ya no la veo De la misma forma Te creo Me secó la concha Esos tortitas bellas Ojalá y me puedan ayudar A decírselo De una amena Besitos en el chocho Bye bye Yo necesito una declaración o no Pero oye Me parece Fantástico 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 Todo Fantástico tu bigote Amiga Si le quieres decir algo Ocupa no a nosotras ¿Ya? Ponle esta parte del mensaje No Ya Limpiate los hocicos Querís Tenís toda la hueva manchada Con Fanta ¿Cuántos años tenís? Siete años hueona Por favor Mira que Se me cae la concha Pedazo La próxima vez No te quiero ver tomando Fanta Y si estás tomando Fanta Hazlo con bombilla Gracias Eso le dices ¿Ya amiga? Pero con amor O dile Oye Sabés que el otro día Tomaste Fanta Te quedó el bigote de Fanta Me dan ganas de chuparlo No lo hagáis más Que me da un poco de pudor Algo así No sé Más tierna quizás Bueno ahí tienes dos opciones No puedes ocupar Ahí le pones justo este pedazo Del video Ahí te lo dejo Ojalá que te vaya bien amiga Y no te maten Porque Es posible Hola mis tortas queridas Hola mi reina Espero que estén súper Sí estamos Sí lo estamos Sí Está súper bien amiga Les cuento que abrí este formulario En mi momento más Esquizofrénico Qué miedo Sin saber Que me iba a encontrar Guau Y puta Me dieron la mansa oportunidad Para pegarme el gesto romántico Que necesitabas Así que sepan disculpar Lo que se viene A ver Pero como dicen por ahí Uno es dura para la wea Me encanta Qué heavy y cliché Querer expresar esto A través de su podcast Sí mucho Pero por eso abrimos nuestro podcast Para que usted haga justamente estas cosas De más que va a ser un tipo de mensaje Que les va a llegar harto Pero no pierdo nada Intentando llegar a esta persona De alguna u otra manera Apúrate Qué tanto ¿Cuál es el mensaje? Amor de mi vida Empezamos Me encanta que se manden amor Ya Sé que estamos en un periodo de tiempo y espacio Alejadas Que por cosas de la vida Era necesario para nosotras Y nuestro crecimiento personal Y entiendo Si sientes Qué es lo que necesitas De ahora en adelante Pero quiero que sepas Que yo hago un sueño Con que volvamos a encontrarnos Que los aprendizajes acumulados Nos permitan amarnos Como merecemos Y empatizar Con nuestros viejos errores Que continuemos creciendo Y aprendiendo juntas Que podamos acompañarnos En este sueño llamado Vida a tu lado Oh Qué hermoso En este sueño llamado Vida a tu lado No quiero presionar al destino Ni forzar nada Ajá Y espero que este mensaje No te genere alguna incomodidad O malestar Ojalá esperemos Pero A mí ya me genera A mí ya me Yo también me incomode Y me incomode Me malogra Me malogra Con este mensaje Muy bonito Pero Poco cliché Está bien Démosle Démosle Yo siento que un amor Como el nuestro Es único en su especie De esos que dejan Un tatuaje sin tinta Por supuesto Y un fuego eterno En el pecho Me encanta como escribe Esta persona Yo me siento como Un pastor evangélico Leyendo esto Diciendo esto Sí A mí me gusta Un tatuaje sin tinta Un tatuaje sin tinta O sea que no se ve O sea que No está tan marcado Pero un fuego eterno En el pecho Eso sí Acidez Eso se llama Acidez Ya pero no vamos A apoyar a la amiga Ya amiga Dale Ya perdón Ya po Ya po Bebé En esta Y mil vidas El hijo amarte Qué lindo Y si al oír este mensaje Sus palabras resuenan Con tu corazón Y tu sentir Háblame Cuando así lo sientas Correcto Cuando así lo sientas Sano para ambas Te amo Te amo Te amo Demasiado Ay qué linda La intensidad Intensidad lésbica Y Napo Les dije que se venía Intensa la cosa Además que alguna Pensó en hablarle A la ex Y espero que así Lo hagan Y si les hace sentido Y sienten que aún Se puede tener algo Sano No lo hagan Perdón ¿Qué dijiste? Y si les hace sentido Y sienten que aún Pueden tener algo sano No lo hagan Ya fue Los exes son para eso Para pelarlas después Pero no para volver Cata y Pame Se les extrañaba demasiado Felicitaciones por ganar El concurso A las más tortas de Chile Qué orgullo Mis nenas Ay gracias Gracias baby Muchas gracias Muchas gracias por tus palabras Hermosa carta Que le mandaste Oye era tu ex Hermosa declaración Hermosa declaración De amor No lo hagan más No lo hagan más Primera y última vez Que dejamos pasar Esta charada Esta loca charada Que ha sido hoy día No amiga Qué lindo lo que escribiste Espero que a mí nunca Me escriban algo así Qué vergüenza me daría Menos tu ex No sé cómo tomármelo Menos tu ex Que nunca van a escribir eso Porque en las exes No ya pasemos la página Hay tanta torta hermosa Que te puede cagar la vida Que te le cague la misma de siempre Basta Basta Y con esta hermosa historia Nos vamos retirando Uy Cómo se abre esta puerta Así Muchas gracias por Escucharnos Por escribirnos Por escribirnos Por llamarnos Por llamarnos Por teléfono No importa Que nos quieran mucho Que nos llamen por teléfono Arroba Takakaje Arroba Me dicen Bajo Pame Arroba Tortapodcast Denle like A cada capítulo Suscríbanse Al canal de Somos Nena Por YouTube Y acuérdense que en Spotify También nos puede poner Seguir Estrellita Todas esas cosas Que nos ayudan a nosotras A hacer este bonito Momento con ustedes De forma gratuita Y completamente gay Muchas gracias Y nos vemos en la próxima Nosotros Nos vamos Nos vamos Nos vamos En nuestra nueva manera de irnos Abriendo la puerta Abriendo la puerta De la zorrita Adiós Besitos en el cha-cha 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 Abriendo la puerta